Hoy la oportunidad es para todos, los cupos del SENA, los cupos de las diferentes universidades que nosotros estamos brindando hace y permite que los jóvenes se transformen en jóvenes profesionales, técnicos, tecnólogos, para un mejor futuro. Por eso, gracias, le damos al SENA y gracias le damos a todo mi equipo de la administración que hace parte de esta transformación. Desde el SENA, comprometidos a toda marcha para ese malambo que todos queremos, inscriben su hoja de vida, se familiarizan con esas oportunidades del Tecnoparque itinerante. Es la oportunidad de poner al servicio de emprendedores, innovadores, laboratorios que permitan mejorar un producto y un servicio. Queremos aprovechar al alcalde al máximo nuestro nodo de malambo que esté lleno de malamberos y malamberas. Acá, con el señor alcalde, me brindó la oportunidad de emplearme de manera directa. Nunca pensé, la verdad, porque ya tenía esa parte frustrada, estaba triste. La verdad, al alcalde de Romero y Monsalve, le doy muchas gracias por la oportunidad. Él me conoce, ya nos conocemos hace varios años, que ya actualmente se está viendo el cambio en el municipio de Malambo y pues hoy podemos ver una prueba de ella. Es importante para nosotros los jóvenes de Malambo tener este apoyo del SENA y del alcalde para innovar, para salir adelante, ya que todos obviamente tenemos sueños, tenemos metas trazadas para tener un mejor futuro.